En la icónica ribera de la capital cubana, el malecón se convirtió en el epicentro del Habana Skate Marathon, una jornada trascendental que congregó a más de 300 patinadores de diversas partes del mundo. La tercera edición de este evento internacional desplegó sus emociones con una carrera de 42 kilómetros y un trepidante trayecto de 504 metros trazado a lo largo del muro que abraza el litoral habanero. El certamen iniciado el pasado viernes sorprendió con la inclusión de dos nuevas pruebas, el Maratón Mundial de Skate destinado a la Elite Master y el Skateboarding que animó aún más la competición. Entre las innovaciones de esta edición se estrenó la desafiante prueba de contrarreloj por equipos mixtos, amalgamando patinadores de más de 30 años y así derribando las barreras de categorías preestablecidas. Las modalidades del Speed Slalom, Skate Cross y el Jump se sumaron a la lista de habilidades desplegadas. En un emocionante preludio, los participantes se entregaron a la carrera contrarreloj por equipos, en la que España se alzó en lo más alto del podio, escoltados por Alemania y Estados Unidos. El evento no solo fue un escaparate para la destreza, sino también un anuncio impactante. La Habana será la sede de una etapa del circuito mundial del World Skate Marathon en 2024, con la ambición de reunir a los 200 mejores patinadores del planeta, marcando así un hito en el escenario deportivo internacional.